¡Vamos a la huma! ¡Vamos a la huma! ¡Esta noche! ¡El sonido super rookie! ¡Vaina en la cumbia perrona! ¡El sonido super rookie! ¡El sonido que toca música perrona! ¡Suele la guitarra! ¡Ahora! ¡Representando un mayorazgo! ¡El sonido super rookie! ¡Lo que va a dar son super rookie! ¡A los primeros dos sites de Toluca! ¡Sí señor! ¡Ahora! ¡Susido super rookie! ¡Todo a las chicas! ¡La chica su yuyuyuy! ¡Vaina en Parana González y Isabel! ¡De Guagansi! ¡Manuel y España! ¡Sí señor! ¡Lunas dos mil! ¡Sul trece! ¡De Kete! ¡Lo que va a dar son! ¡A los primeros gozai! ¡Esta noche el sonido de Inés en Mendoza! ¡El sonido verdugo! ¡Sonido Martínez! ¡Sonido matras! ¡El soprocito de la cumbia! ¡Esa noche el sonido de Inés en Mendoza! ¡Esa noche para los choconiles! ¡De Guagansi! ¡Puebla! ¡Loki en Badrazo! ¡Loki en Badrazo! ¡Son sonido! ¡Ahora! ¡Super rookie! ¡Dice! ¡El bandazo lidera! ¡Méjico con yo soy! ¡Ya familia mexicana! ¡Sí señor! ¡Suena la guitarra! ¡Ya se venían esta noche! ¡Organización de escuchar! ¡Un saludo a la organización de los King Boys! ¡Todos los King Ladies! ¡De parte del famoso Campulita! ¡Super rookie de Badrazo! ¡Sí señor! ¡Sonido! ¡Super rookie! ¡Vamos! ¡Suena la guitarra! ¡Suena! ¡Casi locos! ¡La pequeña solidera! ¡Istrahuaca! ¡Pues anoche para los borrachos y froteras! ¡La chaparrita del sabor! ¡Ahí está la chaparrita del sabor! ¡Los chavitos santazos contigo! ¡Todos los indistustibles Juárez! ¡Super rookie! ¡Cuando el grito de guerra! ¡Los indistustibles Juárez! ¡El sabor! ¡De ese báctimo en un vergalo! ¡Bailando la cumbia perrona! ¡Baila la cumbia perrona! ¡Baila la cumbia perrona! ¡Baila la cumbia perrona! ¡Baila la cumbia perrona! ¡Bota que bota nadie! ¡No se rota! ¡De las estrellas! ¡De cosa noche a todos los Luz A4! ¡Lo quemadras a Super Rookie! ¡Luz A4! ¡Sosido! ¡Súper rookie! ¡Ahora! ¡Baila la cumbia perrona! ¡Ahora! Sonido Súper Luqui Dice Mayra en la cumbia perrota Perrota Casino con presentes Más anoche para Charly Trujillo Hasta Brook and Barrio Brook and Barrio A winwis Vas a winwis.com Repites que te lleve hasta la luna Que corte como tú No hay ninguna Más anoche la gente de San Felipe del Progreso Ya llegamos anoche contigo San Felipe del Progreso Si señor Repites Para hacer las estrellas Copilocos Box de 13 Y pides que te lleve hasta la luna Vamos a dirse Pequeños vitivos al combay Carraditos en veces niñas boligua Guerreros sonideros Estás bien chula Esta noche No te bajaré ni más Porque no tengo ni Esta noche es para Berito Pinox Que no te caes Berito Pinox Si señor Esta noche es para Ben Bello Que no tengo ni Como dices No se porque no te caes Échale biberito Esa noche donde estás Amor El sonido que traspasa fronteras Super Luque Vamos a un buen paso Vamos a un buen paso Con ustedes que nos están aquí No lo menos y además que Sintonizando al público Que ya por ahí nos vea A través de la transmisión Sigan compartiendo Para que esto Sigan Este enlace Lleguen ahí con la bandera